Hoy vamos a realizar esta flor. Para ello vamos a necesitar lana gruesa verde y roja. Un poco de trapillo para forrar nuestro tallo o bien cinta verde, cuantas limpiapipas para forrar nuestras hojas, una aguja para coser, unas bolitas de decoración, dos círculos de goma eva, pistola de silicona caliente y nuestra aguja que la utilizaremos de 2,5 milímetros. Bueno, empezamos, vamos a empezar por el pétalo más grande, haremos un anillo mágico y en el, vamos a hacer 4 puntos bajos. Cerramos y ahora volveremos a hacer otros 4 puntos bajos. En nuestra tercera vuelta haremos 4 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Finalizada la vuelta número 3 deberemos de llevar 8 puntos bajos. En la vuelta número 4 haremos 1 punto, 1 aumento. 2 puntos en el mismo punto, así a lo largo de toda la vuelta, 1 punto, 1 aumento. Finalizada la vuelta número 4 deberemos de llevar 12 puntos bajos. En la vuelta número 5 haremos 2 puntos bajos, 1 aumento. 2 puntos en el mismo punto y así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos bajos, 1 aumento. Finalizada la vuelta número 5 deberemos de llevar 16 puntos bajos. En la vuelta número 6 haremos 3 puntos bajos, 1 aumento. 2 puntos bajos, 1 aumento. 3 y 2 puntos en el mismo punto, así a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 6 deberemos de llevar 20 puntos bajos. La vuelta de la 7 a la 14 haremos 20 puntos bajos, 1 punto sobre cada punto. 3 puntos bajos, 1 aumento. 3 puntos bajos, 1 aumento. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1 aumento. 4 puntos bajos, 1 aumento. Finalizadas nuestras 8 vueltas de 20 puntos bajos, haremos 3 puntos, 1 aumento. 3 puntos bajos, 1 aumento. Esta será la vuelta número 15. 1, 2, 3 y una disminución la primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto y así haremos a lo largo de toda la vuelta 3 puntos, una disminución finalizada la vuelta número 15 deberemos de tener 16 puntos bajos la vuelta 16 y 17 haremos 16 puntos bajos 1 punto sobre cada punto en la vuelta número 18 haremos 2 puntos, una disminución 1, 2 y una disminución así haremos lo largo de toda la vuelta 2 puntos, una disminución finalizada la vuelta número 18 deberemos de tener 12 puntos bajos de la vuelta 19 a la 23 haremos 12 puntos bajos 1 punto sobre cada punto finalizadas nuestras 5 vueltas de 12 puntos en la vuelta número 24 haremos 1 punto, una disminución así a lo largo de toda la vuelta 1 punto, una disminución finalizada la vuelta número 24 deberemos de llevar 8 puntos bajos la vuelta número 25 haremos 8 puntos bajos 1 punto sobre cada punto así a lo largo de toda la vuelta finalizada la vuelta número 25 cerraremos con un punto enano y cortaremos le daremos la vuelta al tejido y se nos quedará así ahora vamos a realizar el pétalo más pequeño voy a poner la lana doble porque es un poco más fina que la que he usado primera haremos un anillo mágico y vamos a volver a hacer 4 puntos bajos cerramos y volveremos a hacer otros 4 puntos bajos y volveremos a hacer otros 4 puntos bajos en la vuelta número 3 haremos 4 aumentos 2 puntos en un mismo punto finalizada la vuelta número 3 deberemos de llevar 8 puntos bajos en la vuelta número 4 haremos 1 punto, un aumento 2 puntos en un mismo punto así a lo largo de toda la vuelta finalizada la vuelta número 5 deberemos de llevar 12 puntos bajos finalizada la vuelta número 4 deberemos de llevar 12 puntos bajos en la vuelta número 5 haremos 2 puntos bajos, un aumento 2 puntos en un mismo punto así a lo largo de toda la vuelta finalizada la vuelta número 5 deberemos de llevar 16 puntos bajos de la vuelta número 6 a la vuelta número 11 haremos 16 puntos bajos, un punto sobre cada punto en la vuelta número 12 deberemos de hacer 2 puntos, una disminución 1, 2 y una disminución las dos primeras cadenetas y así a lo largo de toda la vuelta 2 puntos, una disminución finalizada la vuelta número 12 deberemos de llevar 12 puntos bajos la vuelta 13 y 14 haremos 12 puntos bajos, un punto sobre cada punto en la vuelta número 15 haremos un punto, una disminución un punto y una disminución y así haremos a lo largo de toda la vuelta un punto, una disminución finalizada la vuelta número 15 deberemos de llevar 8 puntos bajos de la vuelta 16 a la 20 haremos 8 puntos bajos, un punto sobre cada punto finalizadas nuestras 5 vueltas de 8 puntos cerraremos con un punto enano y dejaremos la lana y dejaremos la lana bien larga en uno de los pétalos pequeños y en uno de los pétalos grandes le daremos la vuelta así y se nos quedará así este es el pequeño y este es el grande ahora vamos a realizar las hojas verdes para ello haremos un anillo mágico en el cual haremos 6 puntos bajos cerramos nuestro aro y volveremos a hacer en nuestra segunda vuelta otros 6 puntos bajos un punto sobre cada punto en nuestra tercera vuelta haremos 6 aumentos 2 puntos en un mismo punto así a lo largo de toda la vuelta finalizada nuestra vuelta número 3 deberemos de llevar 12 puntos bajos en la vuelta número 4 haremos un punto un aumento así a lo largo de toda la vuelta un punto un aumento finalizada nuestra vuelta número 4 deberemos de llevar 18 puntos bajos en la vuelta número 5 haremos 2 puntos 1, 2 y un aumento así a lo largo de toda la vuelta 2 puntos un aumento finalizada la vuelta número 5 deberemos de llevar 24 puntos bajos en la vuelta número 6 haremos 3 puntos un aumento 2, 3, un aumento 2 puntos en el mismo punto así a lo largo de toda la vuelta finalizada la vuelta número 6 deberemos de llevar 30 puntos bajos en la vuelta número 7 haremos 4 puntos bajos un aumento 2, 3, 4 y un aumento así a lo largo de toda la vuelta finalizada la vuelta número 7 deberemos de llevar 36 puntos bajos de la vuelta número 8 a la vuelta número 17 haremos 36 puntos bajos 1 punto sobre cada punto finalizadas nuestras 10 vueltas de 36 puntos bajos en la vuelta número 18 haremos 4 puntos bajos, 1 disminución 1, 2, 3, 4 y la primera cadeneta del primer punto la primera cadeneta del segundo punto y haremos nuestra disminución así a lo largo de toda la vuelta 4 puntos bajos, 1 disminución finalizada nuestra vuelta número 18 deberemos de llevar 30 puntos bajos en la vuelta número 19 haremos 3 puntos, 1 disminución 3 puntos, 1 disminución y 1 disminución 2 puntos en el mismo punto así a lo largo de toda la vuelta finalizada la vuelta número 19 deberemos de tener 24 puntos bajos la vuelta número 20 y 21 haremos 24 puntos bajos 1 punto sobre cada punto en nuestra vuelta número 22 haremos 2 puntos, 1 disminución 2 y 1 disminución así a lo largo de toda la vuelta así haremos a lo largo de toda la vuelta 2 puntos, 1 disminución finalizada nuestra vuelta número 22 deberemos de tener 18 puntos bajos la vuelta 23, 24 y 25 haremos 18 puntos bajos 1 punto sobre cada punto y así a lo largo de toda la vuelta finalizada nuestras 3 vueltas finalizada nuestras 3 vueltas de 18 puntos bajos en la vuelta número 26 haremos 1 punto, 1 disminución 2 puntos en el mismo punto así a lo largo de toda la vuelta 1 punto, 1 disminución finalizada la vuelta número 26 deberemos de tener 12 puntos bajos de la vuelta 27 a la 31 haremos 12 puntos bajos 1 punto sobre cada punto finalizadas nuestras 5 vueltas cerraremos con un punto enano y dejaremos hebra larga en una de las hojas que hagamos y daremos la vuelta y daremos la vuelta ahora vamos a realizar el centro de nuestra flor yo la voy a hacer en verde pero también la podéis hacer en amarillo haremos un círculo mágico y en él vamos a hacer 6 puntos bajos y 6 en nuestra segunda vuelta después de cerrar nuestro aro en la vuelta número 3 haremos 6 aumentos 2 puntos en un mismo punto 2 puntos en un mismo punto finalizada nuestra segunda vuelta deberemos de llevar 12 puntos bajos en la vuelta número 3 en la vuelta número 3 haremos un punto un aumento 2 puntos en un mismo punto y así a lo largo de toda la vuelta un punto, un aumento finalizada la vuelta número 3 deberemos de llevar 18 puntos bajos en la vuelta número 4 haremos 2 puntos, un aumento 2 puntos en un aumento 2 puntos en un mismo punto y así a lo largo de toda la vuelta 2 puntos, un aumento finalizada la vuelta número 4 deberemos de llevar 24 puntos bajos de la vuelta número 5 a la vuelta número 9 haremos 24 puntos bajos 1 punto sobre cada punto 1 punto sobre cada punto finalizadas nuestras 5 vueltas en la vuelta número 10 haremos 2 puntos, una disminución y así a lo largo de toda la vuelta 2 puntos, una disminución 2 puntos, una disminución finalizada la vuelta número 10 finalizada la vuelta número 10 deberemos de tener 18 puntos bajos en la vuelta número 11 haremos 1 punto, una disminución 2 puntos en un mismo punto y así a lo largo de toda la vuelta 2 puntos, un punto, una disminución finalizada nuestra vuelta número 11 deberemos de tener 12 puntos bajos yo aquí le doy la vuelta y relleno hasta que esté bien bien apretadito todo una vez que está todo bien relleno que le hemos dado la forma haremos 6 disminuciones 2 puntos en un mismo punto así a lo largo de toda la vuelta 6 disminuciones una vez hechas nuestras 6 disminuciones cortamos y ahora cerramos con una aguja y ahora cerramos con una aguja y perderemos por dentro ahora vamos a proceder al montaje de nuestra flor empezaremos con las hojas verdes primero primero pondremos un limpia pipa dentro de cada hoja para luego dar forma y ahora vamos a ir cerrando nuestros 12 puntos y cosiendo a la vez al centro de la flor cerrando y cosiendo al centro apretamos bien apretamos bien y esto lo vamos a hacer con nuestras 4 hojas ahora vamos a repetir la misma operación con los pétalos rojos grandes colocaremos los 6 le pondremos a cada pétalo un limpia pipa yo lo voy a doblar le voy a hacer espuma y ahora vamos a ir cosiendo y ahora vamos a ir cosiendo aquí iremos igual cogiendo un punto y el de enfrente y agarraremos la siguiente vuelta seguida de la hoja verde y 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 así haremos con los que nos quedan y y y y ahora vamos a ir enganchando las perlas y y y y y y y y una bolita entre pétalo y pétalo en total seis bolitas y y y y y volveremos a pasar a través de la bola y y y y vamos a ir enganchando toda nuestra bola y cuando terminemos de poner nuestra última bolita sacamos por el principio sacamos por el principio haremos un nudo y perderemos los dos hilos y perderemos los dos hilos y y y y así me va bien y y y y y y y y y Ponemos el trapillo Y ahora solo vamos dándole vuelta Cuando lleguemos al final cortamos Y vamos a volver a pegar Ahora daremos la vuelta La vuelta a nuestra flor Y pegaremos uno de nuestros círculos Que yo me he guiado de estas bolas Una vez que está muy bien pegado hay que insistir con el pegamento Pondremos nuestro tallo donde queramos Y volveremos a pegar Primero el tallo Y ahora pegaremos el otro trozo de goma Y así nos ha quedado nuestra flor de navidad Espero que os haya gustado Y nos vemos en mi próximo tutorial